¿Cuánto van? 23 segundos Si señor Ahí está, te lo voy a Miren 7, 6, 5, 4 Hola, ¿qué tal familia? Soy el padre del saldero, estoy con el Pimil Y el papá del saldero Muy bien, y hoy tenemos un reto elegante El primero que se coma Tres galletas en menos de un minuto Se va a ganar 100 mil pesitos Y el que pide agua antes en el minuto Ya perdió Bien, bien Espera que no le quede nada en la boca Si señor, comencemos A una, a las dos, a las tres Miren 23 segundos Si señor Ahí está, te lo voy a Tiene que Tiene que Quedarte la boca Limpiecita 35, 36, 37, 38, 39, 40 ¿Ya? ¿En la boca? Ya, ya, eh ¿Dónde está? Muestra, abre la boca ¿Abre la boca? ¿Abre la boca? No señor Tienes que traigarte todo Luis, ¿viste? Perdido Perdido, perdido Señores, bueno, listo No, no aguanto, no aguanto Vamos otra vez Ahora vamos con El papá del saldero Aquí está Él dice Que si se come Que es capaz de comerse Hasta tiempo Él está entero Dice que es capaz de comerse un paquete entero No sé si es verdad No, no, no las traigas Pero menos de un minuto Espérate un momentito Tenga el plato ahí Ahí está Oh, son 100 mil barritas Ah, bueno Yo las voy a ganar Listo, perfecto Una, dos, tres ¿Cómo decimos? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¿Qué es el papá? ¡Me lo traigas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Que está haciendo que hay mucho Dice que te comí un paquetaco entero No lleva ni galleta y media ¡Mira, hijo mío! Ni galleta y media En cinco segundos papi Dale que tú puedes ¡Pero traje! Dale, dale, dale ¡Vale, va! ¡Vale va! Es que no da uno Te vas a tragar Ahí está Ahí está papi Tu puedes ¿Qué? Vamos a ir 17 Vamos a ver ¡Dáje la otra! ¡No! ¡No! Nos vamos a hacer ¡No! La otra otra Coffee No vamos a hacer No la cena ¡No! Si pides agua pierdo, si pides agua pierdo Se le va a pasar un regreso, le da un minuto ya Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ahora va al tendero Ya la voy yo Ya con una rama y tenga la mola y decir mi carita no huele, ya no soy yo No creo Si me convencieron que la mola no me tomó más que pido No, 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 si yo no me tiré Pero yo no tenía nada Pero pues Así es, voy yo Uno Uno Dos Tres Solo me lo guardan muito no, papi no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no 50 y 50 si 1 papi vamos a ir rodeando ok 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0 50 50 nos lo ganamos 2 1 2 2 2 2